El programa Market Monitor de búsqueda de oportunidades de negocio de Extenda ha recibido cerca de 6.000 consultas de firmas andaluzas. Es muy importante para las empresas contar con una herramienta de este tipo ya que les permite prepararse antes de dirigirse a los mercados internacionales. Extenda Market Monitor tiene información que se elabora desde el Departamento de Inteligencia de Negocios de Extenda tiene toda la serie de datos estadísticos de balanza comercial de todos los países en los que estamos presentes lo que permite ver una evolución de cuáles son las partidas que más importa el país y cómo van evolucionando los sectores andaluces pero además nosotros ofrecemos información que recogen nuestras oficinas sobre el terreno tenemos información macroeconómica de evolución de los países tenemos información sectorial sobre cuáles son las tendencias de mercado en cada uno de esos países en los que estamos presentes y con toda esta información la empresa debe formarse una idea cualificada antes de realizar una inversión en un país de su interés. Alemania, Estados Unidos, Francia y Arabia Saudí son los mercados que despiertan mayor interés y sectores como el agroalimentario y su industria auxiliar son los que tienen mayores peticiones. Con Extenda Market Monitor llegamos a 62 países como he comentado con anterioridad los países que están teniendo una mayor demanda son Alemania, Francia, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Estados Unidos esos son los países de los que hemos recibido mayores peticiones de información tenemos recogida información sobre 29 subsectores de actividad y los sectores de actividad que están realizando mayor número de peticiones de información son el sector agroalimentario como es normal y le sigue industria auxiliar de la agricultura y ya con un menor nivel de importancia los sectores industriales y de bienes de consumo. Market Monitor es una herramienta gratuita. Extenda Market Monitor es una herramienta multimedia que ofrece información en distintos soportes, soporte documental, soporte visual, tenemos vídeos de todos los seminarios que organizamos, tiene un acceso además a Extenda TV y hemos incorporado últimamente la publicación de podcast. Es una herramienta a la que se accede desde nuestra página web simplemente hay que incluir Extenda Market Monitor y sale el acceso a la página. Es gratuita y con que una empresa tenga una herramienta digital desde la que acceder un ordenador, una tablet o un teléfono móvil puede acceder sin ningún coche a información sobre 62 países. Este programa de Extenda apuesta por la inteligencia de negocio y el Big Data como fuerzas tractoras de la transformación digital de las empresas para impulsar la internacionalización.